Siempre podemos enchufar una R y c*** en el pecho a una persona Como tenemos tan poquito enfriamiento, voy a tirar una R para arriba Toma, hemos tocado Venga, a tu casa, suerte Venga, adiós Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Estamos con la buena de Ase en el medio que lo vamos a jugar con letalidad Y antes de nada chicos, chicas, quería deciros que, bueno, voy a estar muy pendiente de los comentarios de este vídeo también Para, bueno, que lo estoy de todos, pero bueno, con más ahínco de a ver si he conseguido solucionar pues el tema de la desincronización Entre lo que viene siendo pues el audio y el vídeo, vale En principio ya lo he conseguido, por lo menos las pruebas que yo he estado haciendo parece ser como que ya va todo bien O sea, le he añadido un pequeño retardo a lo que vendría siendo la voz La voz sale como un poquito más retardada, con lo cual pues permite sincronizarse con lo que es el audio O sea, con lo que es el vídeo de la cámara O sea que en principio ya debería estar todo pues perfecto Así que os voy a estar leyendo en los comentarios chicos Si creéis que a vuestros ojos pues que ya va todo bien, que está todo perfecto Pues oye, genial, me lo dejáis en un comentario de Oye, culerios, ya se ve todo, vamos a pedir de Milhouse O sea que pues ya estaría, vale Y bueno, dicho presto amigos míos, vamos a estar jugando una Ase letalidad Que lo bueno que tiene la Ase es que, hombre, da un porculo bastante interesante Sobre todo que podemos trackear muy bien al jungler enemigo Tened en cuenta que nosotros con la E tenemos alcance global Gracias a ese alcance global pues nosotros podemos llegar a visualizar Donde estaría el jungler enemigo, pues en cualquier momento, ¿no? Siempre y cuando tengamos disponibles nuestra E Pues podemos llegar a hacer este tipo de cosas Cosa la cual pues está bastante, bastante bien Eh, discúlpeme Tristanita, amiga mía, si no pasa nada Te voy a meter aquí ahora mismo, eh, un poquito de, eh, ralentización A ver qué pasa, amiga mía, pega, muy buenas tardes Perfecto, pues nada Simple y llanamente con un fantasmal Acabamos de forzar un flash a la señorita Triestana Cosa la cual pues está bastante fresquita O sea que, Triestana que por cierto no para de hacer, eh, engage Todo el rato se te tira en la cabeza Siempre que puede, siempre que te tiene a rango Hace pum, W Pum, 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 pum Y te revienta el pecho O sea que pues tenemos que andarnos con un poquito de cuidado al respecto Para sobre todo no salir mal parados, ¿no? Pero bueno, ya os digo El poqueo que vamos a estar teniendo con las W es, vamos, criminal O sea, esto debería de estar penado con la cárcel, te lo digo yo Eh, discúlpeme Tristanita, amiga mía Todo bien en casa, o sea, yo por saber, eh, si todo está bien Tristanita, todo bien, todo bien en casa Venga, le metemos un poquito más de daño Cuidado porque tiene el reset de la W Fijaos lo que os comentaba anteriormente Tristana está todo el rato haciendo este tipo de historias Nuestro gameplay no sobresale en el tema de los autoataques Nuestro gameplay sobresale en el tema del poqueo, ¿vale? De un poqueo insano, asqueroso El cual es muy complicado para el oponente Pues, eh, llegará a decir que, pues hombre Mmm, le sale bien, ¿vale? O sea, no, no, no es que te salga muy bien Eh, discúlpeme, amigo mío Venga, muy buenas tardes Amigo, que te crees tú que me vas a matar a mí con el prender Sí, hombre, sí Sí, hombre, sí Sí, hombre, sí Nos vamos los dos a la puta tumba Vamos, suerte Perfecto, le acabamos de forzar todos los summoners A la señorita Tristana Eh, en este caso Echo No sé muy bien dónde está Lo que sí que podemos hacer es Pues, lo de siempre Pero Utilizar nuestra E Pero la voy a... Ah, mira, aquí está Echo Pues, eh, lo que voy a estar haciendo Mirad, voy a utilizar la E por esta zonita de acá ¿Vale? Recordad que, pues, va el polluelo para allá Pim, pam, pum Voy a poder ofrecer, pum, va Un poquito de ventaja a mi jungler Gracias a esto Pues ya le podemos ofrecer Algo de visión adicional Y de esta manera, pues, podemos hacer que pueda Llegar a robar, pues, con mayor facilidad El, el buff o cualquier tipo de historia ¿Vale? Y luego Ahora os voy a enseñar una cosita ¿Vale, chicos? Que vais a flipar Porque es que es la parte asquerosa De, de todo ello ¿Vale? O sea, es la parte asquerosa de la historia Y es que el enfriamiento de la W Eh, es un enfriamiento Tan, 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 tan Pero tan absurdamente bajo Que es ahí donde reside, pues, un poco El poder, ¿no? Del, del asco Voy a dejar aquí un guardecito Por si nos persigue la Tristana Perfecto Muy bien Y creo que A ver, Tristanita Por favor Vamos a relajarnos un poco Vale Ok, ha conseguido matar a Echo Perfecto Le hemos dado ahí la ventaja de la visión Gracias a nuestra E O sea que Fenomenal Eh, por aquí Ya os lo digo Todo el rato tirando W Muy buenas tardes Amiga mía ¿Qué tal? La vida bien, ¿no? La vida, vamos Tiene que estar fenomenal No, lo siguiente Fantástico Ok Bastante bien Nosotros por el momento Pues, con la calma Ya os digo, Tristan es uno de los midlaners Más fuertes actualmente O sea Eh, da un porculo Que no tiene sentido Ya os lo digo Pero fijaos Atentos a esto que os voy a enseñar Y es que pone Fijaos que el enfriamiento Ahora mismo Sin velocidad de habilidades Ni nada Baja hasta 3,54 ¿Vale? Esto es a nivel 9 A nivel 9 del campeón Vamos a tener la habilidad Con 5 puntitos Y ahí es donde reside Pues un poco La ventaja de todo esto ¿Vale? En ese preciso instante Es lo que tú dices Oh yeah, men Oh yeah, papá Eso es lo Lo facilito ¿Vale? Lo que tú dices Buah Ahí, ahí viene Viene lo gordo Y encima que Nosotros lo bueno que tenemos Es que con las S O sea, bueno Con las S, perdón Con las R Podemos meter un stun Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Nos vamos a ir para atrás Cuidadito Nos están intentando bankear Con ASE Es un handicap ¿Vale? Esto te va a estar ocurriendo Eh, partida sí Partida también La gente te viene a gankear Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Es todo el rato lo mismo La gente no para Es un no parar Es un non-stop de party Eh, vamos a meter por aquí Un poquito de daño Ahí está Perfecto Eh, vamos a intentar Pues, eh Incluso ir a por la señorita Tristana En principio Pues podemos ir a por ella Eh, parece ser que Saco Ha tomado pues el camino erróneo Eh, Saco debió haber venido a por A por Tristana Si hubiese venido a por Tristana Perfectamente la habríamos matado Pero bueno No sé Ha hecho una cosa ahí un poquito Un poquito extraña La verdad Pero bueno No pasa nada Nosotros aquí de momento Vamos bastante bien Y sobre todo vamos a intentar Pues lo que os decía Prestar un poquito de atención A lo que viene siendo el mapa Y así de esa manera Pues poder utilizar nuestra ulti Con una mayor eficacia ¿Vale? Porque tened en cuenta Que nuestra ulti pues Coño, metemos ahí un stun Que cuanto más recorra la flecha Más stunea ¿Vale? Y el stun no es que sea chiquito Especialmente O sea que Te viene bastante bien El intentar acertarlo ¿Vale? O sea Viene muy muy bien Eh, en general Para lo que viene siendo El desempeño de De nuestros compañeros O sea que Fijaos que está ahí El señor eco Perfecto Aquí por el momento Cero problemas Metemos la W Fijaos que la W Puede pasar Fácilmente a través de los minions O sea que viene bastante bien Y parece ser que ahora mismo Mi equipo está teniendo Pues ciertas cantidades De problemas No es que estén teniendo Las mejores partidas del mundo Ni muchísimo menos Pero bueno Creo que lo que voy a hacer Es irme para base Ahora mismo Aunque lo que ocurre Es que Tristana pusea Muy muy rápidamente ¿Vale? Es un personaje que tira una E Pum 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 Y revienta súper fácilmente La oleada Eh, pero bueno Independientemente de eso Yo creo que Me pilla aquí las botas Jonias Ahora volvemos Y cero problemas Sinceramente De nuevo Si veo que a lo mejor Pues eh Tenemos que utilizar Una ulti en bot Cualquier historia Lo vamos a hacer ¿Vale? Sin ningún tipo De complicación Y sobre todo Ya os digo Es escalar Es escalar Es escalar Es escalar Y conforme avance la partida Pues vamos a ir bastante bien Eh, les voy a avisar Constantemente Eh, con pingueos De que Cuidado amigos Os van a gankear Porque pues Visto lo visto Evaristo Tal y como está el patio Amigos míos Tenemos que Tenemos que avisar a la people Tenemos Hay que avisar Porque si no esto va a ser Terrorífico Ya os lo digo O sea que Vamos avisando a la gente Porque aquí me huele A rodabaño mariano Voy a utilizar mi E Por aquí Que ahora en principio Pues Eko debería estar Por la zona de abajo Vale El azulito ya se lo ha hecho Perfecto Tristanita que se sigue Buildeando pues un poquito De De daño Bueno Lo que tiene que hacer ¿No? Generalmente Es lo que hay Mucha 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 precaución ¿Vale? Porque Tristana se nos tira Es que A la mínima Tristana te salta Y Tristana te caga en el pecho Y eso pues no es lo suyo Vemos aquí al señor Eko Todo bien Seguimos tirando Nuestras habilidades Fijaos que la W La podemos estar tirando Ya os digo Si es que va a ser un spam Si es que fijaos ahora Tenemos 4,89 ¿Vale? O sea Y no llevamos nada De lo que es la habilidad Y fijaos lo que le Lo que le estamos pegando O sea Meterle esa cantidad de daño No tiene mucho sentido ¿Eh? Ya os lo digo Voy a meter una R por aquí Ahí está La paró de pecho Venga hasta luego Ok Fantabuloso Venga muy buenas tardes Tristanita amiga mía ¿Qué tal? Vale perfecto Tristana amiga ¿Quiere usted morir? Creo que Tristana quiere morir La verdad Se le nota Se le nota con ganas Se le nota con pasión Con ilusión Venga para vos Ahí está No pasa nada No pasa nada Tristanita Tristanita que Ya no tiene flash Perfecto Muy bien para nosotros Seguimos aquí tirando De nuestra mierda Ya os digo Es que es todo el rato Es que es exactamente igual Tío Idéntico Todo el rato Es que es el gameplay Es que es el gameplay Del horror O sea Tiras W Todo el rato Que te acercas Pum Una W para el pecho Tío Que te acercas otra Pues toma otra Venga pues que te Pues toma otra Y todo el rato Igual Y R Y R Y R Y R Es que como la esquivas No puedes esquivarla O sea O te escondes un poquito Detrás de los minions O O es que te lo vas a comer 100% Es que es imposible Es imposible Literalmente esquivar esto O sea Te lo vas a comer Día si día también Y eso pues es Ya os digo La parte Que más Más renta De jugar esto Porque Es todo el rato lo mismo W Si W Si W Si W Seguro W W Y así todo el rato Tío O sea Todo el rato 24 7 24 7 24 7 Creo que voy a utilizar La ulti por esta zona A ver si somos capaces De impactar Que en principio Si que debería de ser Ahí está Les tienen que matar Vamos Si no les matan Yo ahora mismo Ya no sé Ya no sé Vamos O sea Yo ya no sé nada Yo ya no sé nada Si con esa ulti no matan Vamos Yo ya me quedaba loco Esto es lo positivo Vale Que tiene Que tiene Ase Si enchufas una buena R Ala Ya está todo el pescado vendido Ya está No necesitas nada más Honestamente Voy a utilizar Mie Para poder Brindar un poquito de apoyo Venga Muy buenas tardes A ver Tristanita amiga Baja Vamos Vamos relajándonos Vamos a Vamos a relajar el El rodaballo Porque estamos demasiado a tope Vale Estamos muy a tope Y a mi No me gusta estar tan 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 a tope Vale O sea A mi me gusta Relajarme Estar aquí un poquito de tranquis Vale Con los panas A ver Venga W Uy Cuidado 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 Con la Tristanita Nos puede saltar Ahora mismo Ahí está Efectivamente Venga Muy buenas tardes Disculpeme Tristana Parece ser que nos ha baiteado un poquito El señor Saco Saco que en principio decía que venía al medio Por eso me he quedado aquí Eh Saco que al final Ha decidido pues Por cualquier tipo de historia Pues no venir En principio Yo creo que la mata Le mete la del pulpo Ahí está Venga Muy buena Muy bien hecho Saquete Me da exactamente igual No quedarme No quedarme la kill De verdad Me da exactamente igual No quedarme la kill Nosotros aquí Venga De chilling Ya está O sea Esto ya Vamos Me sirve muchísimo Y sobre todo Muy pendiente Ya os digo Si podemos meter una R Perfecto Pumba Allá va la R Pim pam Y va a tu casa Y suerte Vamos a pillar Ahora de ítems Dractar Lo más importante Vale Dractar importantísimo Nos va a dar velocidad de habilidades Vale Eh Con las cuales pues Vamos a poder sobresalir bastante Vale Eh Creo que voy a tirar una R por aquí Vale Por esta zona Creo que más o menos Pues puedo llegar incluso a atinar En algún momento Eh Si no atinamos Pues tampoco pasa nada La tenemos cada minuto Podemos estar utilizándolo Todo el rato Vale No No hay tampoco mucho problema Voy a utilizar la E Para poder ofrecer un poquito de visión al respecto Que en principio pues Debería de ayudar bastante Si no me equivoco Bueno El señor Madre de dios Amigo Te van a poner el pecho Vamos Te van a poner el pecho en carne viva Yo creo eh Eh Discrúlpeme Uff Uff Esta tía si que nos va a pegar la del pulpo Tú Esta tía si que nos va a dar la del atún Madre de dios Vale Tristanita que nos acaba de hacer un all in Tristana que es todo el rato lo mismo eh Pero por suerte Tenemos la W Que fijaos desde donde podemos farmear O sea que tampoco Tampoco es que tengamos mucho problema al respecto eh O sea La limpieza Amigos míos Por suerte no es uno de nuestros problemas Eh Mayoritarios No se preocupe usted Tristana Venga Suerte en la vida Bueno Tristanita que se fue a su puta casa Suerte Venga Hasta luego Vale Eh Si saco viene aquí Y tiramos el heraldo Yo creo que es lo mejor que podemos hacer actualmente Vale Meter aquí un Un buen heraldito Vamos a meter la E por esta zona Para poder pues ofrecer un poquito de visión al respecto Trackear un poco por donde esté el jungler Vale Voy a meter una R también en bot A ver si podemos pues echar un cable nuevamente Creo que no En este caso No En este caso no vamos a tener Tanta tanta suerte Metemos una W Ahí estaría Perfecto Vale Torrecilla fuerte Ahí está Vale Ok Muy bien Eh Creo que llego con la W Uy Muy a mi pesar No voy a llegar No voy a No voy a llegar Porque me han hecho bodyblock los minions Tío Muy a mi pesar Pero bueno No pasa nada Terminamos yo creo de pusear O a lo mejor no Uff Es que el gordete lo quiero chicos El gordete El gordete lo quería El gordete lo quería Y ya Por suerte tenemos El Dractar Amigos míos Esto va viento empapatado A vela Generalmente no sueles Tener una O sea Están en una build Para tener Chorro cientos mil kills Vale Es una build Para tener muchas asistencias Muchas muchas Que esto También te digo No quita que no puedas matar Que por cierto Si te está molando el contenido Piensas que es de calidad Te lo estás pasando bien Subo vídeo diario Te puedes suscribir Te hace que te crezca la tula Matumbo te perdona Y además Te vuelves más sexy Vamos yo Le veo todo ventajas Ya cada quien pues Con sus decisiones Pero yo Si fueses tú Yo me suscribía Completamente gratis Y te hace ser más atractivo Vamos yo ya Cada uno Pues con sus Con sus cosas Pero vamos Yo lo tengo claro Voy a tirar una R por ahí A ver si puedo echar un cable Bueno Madre de Dios Esa R incluso Me atrevería a decir Que es que Vamos O sea No se Le dábamos ahí lo suyo Lo de su prima la calva Le dábamos Vamos Ocho pingazos en el hoyo Ya te lo digo Tenemos dragoncito 50 segundos Podemos hacer Bastantes virguerías Actualmente Llevamos un farmeo Bueno Que no es el mejor del mundo Pero tampoco es malo La verdad Es un farmeo Pues decente Vamos a comprobar A ver donde pueda estar El señor eco Con la E Hemos comprobado Que está aquí el azulito Perfecto Si viene bardito Le podemos meter un poquito el pito O sea que En principio Todo bastante fresco Me gustaría quedarme esto La verdad No se si me lo vaya Si me lo vaya a dejar El pana En principio Ahí está Vale Perfecto Yo ya os digo Voy a estar metiendo aquí la W Perfecto Muy bien Con la W Podemos joder Un montonazo Hemos metido ahí Un poquito más de daño Fenomenal Metemos otra W Ahí está Perfecto Si queremos Meter más 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 CC Podemos O sea Tened en cuenta Que es que llega un momento Con la W Que es que la spameas Todo el rato Son 2 con 3 segundos Vale O sea Es que Que tipo de CD es ese O sea Si eso es un enfriamiento Que venga Dios y lo vea Sabes O sea No tiene mucho Mucho sentido La R la volvemos a tener O sea Es que Es un poco cachondeo Todo Las cosas como son O sea Es un poco Me místico todo La verdad O sea Tú Pues por eso No nos ponemos Velocidad de ataque Ni nada Porque Lo único que necesitamos Aquí es Es CDR Sabes O sea Velocidad de habilidades Si tienes velocidad de habilidades Ya está Tienes daño Fin O sea No requieres nada más Vale La legendaria Ase Chicos La legendaria Ase La titánica Ase Metemos aquí Pumba Un poquito de daño Perfecto Nosotros por el momento Bastante bien Siguiente objetivo Que nos vamos a hacer Va a ser hacernos Pues el Manamune Con el Manamune Vamos a poder ir Muy pero que muy muy bien Vale O sea que Cero problemitas por aquí Parece ser que está Un poquito tilted La señorita La señorita Irelia Porque le está diciendo El pavo este Que easy todo el rato O sea que Eso mola Podemos ver que hay una Una debilidad mental Ahí Es Vamos El tilteo Le puede Le come vivo O sea que Eso es muy bueno Re easy el tutorial Os lo dije amigos Os lo dije O sea Realmente Lo mejor que podéis hacer Mira que Esto es una mierda Vale En plan de No es lo suyo Pero si veis que a alguien Le molesta un montonazo Lo que hacéis Tío Seguid metiendo el dedo En la herida O sea Sobre todo en el LOL La gente tiene mucho ego Tiene mucho orgullo Y claro Este tipo de cosas Joden Joden lo que no está escrito Muy buenas tardes Disculpeme amigo mío Si me quiere coger esto Vamos yo te voy a tirar Las W Todas las que tú quieras O sea te las tiro Una y mil veces Ahí está Seguimos metiendo daño Todo el rato es lo mismo Todo el rato es igual Venga Cójame eso Venga Muy buenas tardes Venga suerte A tu casa Ya estaría Todo el rato Es que es exactamente igual O sea Es que no tiene No tiene otra forma de jugarse Chicos Es que es todo el rato igual Las R's Es que fíjate Que enfriamiento de mierda Es este O sea Esto se le puede decir Que tiene enfriamiento O no O sea es que Eso merece decir Que tiene enfriamiento Es que es absurdo Ya te lo digo O sea No sé Una R Con alcance global Con este CD Me parece Un poco cachondeo La verdad Voy a meter una E Para poder ofrecer Un poquito de visión Al respecto Fijaos Es que es exactamente igual Todo el rato W Ralentizamos Zoneamos Ahí está Perfecto Seguimos molestando Le echamos De su zona Perfecto Vamos a venir aquí A farmear un poquito Otra W Perfecto Ahora Siguiente Otra W Es un gameplay Muy sencillito Lo único que tenéis que tener cuidado Como recomendación Es que a la hora de jugarlo en medio Obviamente Hay que tener mucho cuidado Con los asesinos Los asesinos Os joden muchísimo Con una S Medio Porque Tenemos el handicap De que no tenemos movilidad Ceseamos mucho Zoneamos mucho Pero no tenemos movilidad Y al no tener movilidad Pues Somos Un poco susceptibles De Katanga ¿Vale? Somos un poco susceptibles De Katanga Entonces pues Lo único que hay que saber Controlar Un poquito Venga Muy buenas tardes Adiós 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 Hombre Belkoth También te digo Podría haber marcado Un poquito de paquete Las cosas como son Pero bueno Más que nada Podría haber parado Mi perdigón Para no llegar a morirme Pero bueno Por eso lo juego Con Fantasmal ¿Vale? Como no tenemos movilidad Suplimos esa carencia Gracias a que tenemos Pues un poquito De movilidad extra Con el Fantasmal ¿Vale? Por eso yo A título personal Utilizo esto Siguiente ítem Que nos vamos a hacer Rencor de Sedilda Amigos Como si no hubiese un mañana ¿Vale? Rencor de Sedilda O sea Si ya con la W De por sí Nosotros ralentizamos ¿Vale? Con el rencor de Sedilda Vamos a ralentizar todavía más O sea que Me sirve bastante Voy a estar prestando Un poquito de atención A donde podemos llegar A meter una buena ulti Aquí el señor Saco amigo mío Se va a comer una pedazo De pinga Bastante colosal Pero bueno Metemos ahí algo de daño Uy La R Pues bueno Amigos Abran las Abran Por favor Por favor Relajémonos Relajémonos Si yo lo único que quiero Es tu amistad Por favor Por favor Si lo único que quiero es tu amistad Muy buenas tardes Uy Dios mío Dios mío La R la tenemos en muy poquito tiempo Metemos un W Pumba Perfecto Ahí está Zoneamos Zoneamos un poquito Venga Perfecto Ahí está Seguimos ayudando Seguimos ayudando Desde a tomar por el culo Ralentizando Metiendo daño 1 1 9 Vamos Perfecto Bueno Y este Es que además La Caitlyn se ha gastado de todo O sea Se ha gastado de todo Ha dicho Te vas a morir Cerdo calvo Pero no 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 Lo siento en el alma Lo siento en el alma En mi vida y en mi corazón Pero no puede ser No puede ser Lo siento de verdad Rencor de Serilda Vamos a tope La R Voy a intentar atinarla La verdad Chicos Ya sabéis Si no latino Bueno Abrid las ventanas Vale No os quiero romper Ningún tipo de De ventana Ningún tipo de cristalería Jarrones Nada 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 Si veis que mi R Va a la casa de vuestra prima Abrid las ventanas Que pase de una ventana a otra Y que se vaya con la corriente Vale Que no se estampe en vuestras En vuestras ventanas Y aquí de momento Fijaos como Desde el medio Sin movernos Ofrecemos tanto control de mapa O sea Sin movernos Literal Metemos CC al enemigo Tenemos la E Tenemos la R Tenemos la W Para poder pusear Y para poder hacer Que no se pueda mover Fijaos que desde esta posición Podemos ver todos los Campamentos Por aquí Vamos a ofrecer Un poquito de visión Extra adicional Que se intentan acercar Podemos meter nuestra W Para zonear Fijaos que Bardito Ahora mismo Pues le podemos meter el pito W Que tenemos aquí Todo el rato Constantemente Como si no hubiese un mañana Zoneamos muy muy bien Y en cuyo caso De que pues Tengamos la oportunidad Siempre podemos enchufar una R Y cagar en el pecho A una persona Como tenemos tan poquito Enfriamiento Voy a tirar una R Para arriba Toma Hemos tocado teta Venga A tu casa Suerte Venga Adiós Ve lo que os decía Y ya estaría Amigos Y ya estaría Suerte la vida Pum R Ah Venga Stun de mil años A tu casa Y eso que tenía unas botas de mercurio O sea Imaginad ¿Sabes? Imaginen Imaginen tú El cachondeo A ver Muy buenas tardes Yo lo único que quiero Es tu amistad Para cuando decidas volver Tenemos aquí Toma Fijaos Es que no metemos poco daño O sea Es que no metemos poco daño Fijaos Es que yo lo estoy diciendo Todo el rato Que parece aquí Un meme Pero Que no metemos poquito ¿Sabes? Que metemos bien Con el Manamun y tal Bueno El Muramana Vamos 2-1-11 O sea Bueno La A es letalidad Amigos míos Tenemos 2,25 segundos De enfriamiento La R que la tenemos 0, ya Prácticamente Voy a tirar una E Para poder ofrecer Un poquito más de visión Al respecto Pensé que estarían Por aquí cerca No ha sido el caso La Kilding Va a venir ahora mismo Kilding Que le podemos enchufar Una ulti En Tolboquino Venga Guantazo Ahí estaría Muy buenas tardes Si nos intentan chasear Tenemos las W Para poder CCar O sea Es que no nos pueden perseguir Ya está Simple y llanamente No nos pueden perseguir Que por cierto Amigos míos Ahora mismo Estamos en Twitch ¿Vale? Estamos en directo Hago directos Todos los días Desde más o menos 6 de la tarde Hora española Hasta las 12 de la noche Aproximadamente Como media Así que ya sabes Tienes el enlace En la descripción O en el comentario fijado Para poder venir a Twitch Que lo vamos a estar pasando Bastante Bastante en grande O sea que Si queréis ver Más Katanga Morera Me podéis ver en Twitch Mis panas Que además ahí Suelo jugar también variedad Ayer estuve haciendo Un stream de 11 horas En el cual jugamos Al LOL Pokémon Mario Kart El 8 deluxe El 8 deluxe De la Switch El Monster Hunter Rise Nuevo O sea que Jugamos a un montonazo De videojuegos O sea que Si queréis pasaros Pues por el canal Vamos De Twitch Sois más que bienvenidos Por supuestísimo Y dicho presto Vamos a ir Pues a quitar Esta mierdita de aquí ¿No? Ok O sea vamos a Vamos a quitar El Heraldo Por favor O sea este Heraldo Ya se puede ir Venga Ahí Ahí Que se jubile un poquito Está el Heraldo ¿No? Y tal Ok Bueno Vamos a observar A ver si tienen El buffo rojo Si no está Oh mira Buffo rojo Nos lo vamos a quedar Nosotros Amigos Un poquito más de slows Y tal Oye Bienvenido sea Vamos ¿Dónde hay que firmar? Bienvenido sea Venga Perfecto Pim pam pum Que por cierto Si es cierto Que yendo letalidad No somos los mejores del mundo Metiendo autoataques Pero Hay que tener en cuenta Que Seguimos haciendo daño Con la Q O sea que En términos de autoataques Nuestros autoataques No dejan de hacer daño Porque vayamos letalidad O sea Nuestras W Solo quedan por culo Y la R ¿Vale? Pero vamos Que el daño con las Q Pues hombre Ya lo estáis viendo Sabes Que no es poco daño La verdad O sea Metes bien de daño O sea Es importante tenerlo en cuenta Vamos a hacerle los golemcitos Fijaos Yo principalmente Lo que quiero ahora mismo Es el rencor de Serilda Con el Serilda Ya vamos a ir Que Que no vamos O sea Si ya vamos a tope Imaginad con el Serilda Fijaos lo que metemos O sea Fijaos lo que metemos A ver Discúlpeme Tristanita Hija Muy buenas tardes No pasa nada Vamos a ir hablándolo ¿Vale? Tristana Hija Cójame esto Venga Perfecto Muy bien Tristana 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 W Uy Es que no me quiero acercar En exceso No me quiero acercar En exceso Porque Tristana puede hacer Autoataque R Y otro autoataque Y me manda para mi puta casa Y tampoco es lo suyo ¿Sabes? Tampoco es lo suyo O sea que Oh Hemos tocado Teta De hecho Mira Mira como Tristanita Venía a meternos La puntita Tristana Por favor Aléjese de aquí Maja Por favor Por favor Que era broma Que era broma Que era broma Por favor Relájese Estoy más done Que un done Pero bueno F Me voy para casa Pero vamos Más a gusto Que un arbusto Ve lo que os decía No metela E Y encima Ah bueno Esta porque Ni siquiera lleva Lluvia de cuchillas Si llevase lluvia de cuchillas Madre de Dios Te mete 80 cargas En un momento Easy 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 Madre mía Singed amigo Que spammer Que estás hecho La virgen santa Madre mía Como spamea el singed Dios mío Vale Una vez ya tenemos todo esto Que nos hacemos Nos podemos hacer este item Amigos míos Nos podemos hacer este item Que Bueno No funciona especialmente mal La verdad Es bastante barato Te da mucho daño Es un item Que funciona muy bien Y encima Podemos quitar Wards Vale Esta es la típica As Bueno La as Support Que se estuvo jugando Hace muchísimo tiempo Pero yo prefiero Llevármela en medio Chicos Porque Te hace Que tengas aquí El poder Del amor Tengas más nivel Nivel 9 Ahí estás tú O sea Ahora Esta as Tal y como está Actualmente el meta Esta as Ya no sería viable De support Porque Fijaos los supports La poca cantidad de oro Que generan O sea Sería literalmente imposible Pero con una as En el medio De esta categoría Pues Obviamente Si que podemos hacer Este tipo de cositas La ulti 39 segundos Es que la podemos estar tirando O sea Si Todo el rato Spam Bola va Sabes Pum Y a meter hostias Ya está Todo el rato igual O sea Bola va Y fuera Hola amigos ¿Qué tal? W Muy buenas tardes Fijaos el Poco daño Chicos Poco daño W Todo el rato Vivimos de W O sea Vivimos de W Constantes Si, si Ok No pasa nada Por favor Respetenme amigos míos Si soy una persona de verdad Yo lo único que quiero Es tu amistad Vale Y ya está Es lo único que quiero W Uy Esperen W Ahí está Perfecto W Venga Suerte Bueno Porque te ha metido eso Que si no Madre de Dios La del atún Tenemos la ulti De nuevo Ya está Prácticamente O sea Es spam Constante Tío Literal Veamos a ver Donde está Tristanita Tristana que yo creo Que ha tirado Para la izquierda Obviamente Ahí está Voy a intentar meter Una R por esta zona Uy No va a ser posible Pero bueno Quizás una W Por aquí La W Si Hemos tocado pecho Ahí estaría Perfecto Vale Pues en principio Debería de morirse No debería de poder Sobrevivir Ahí está Un 3 2 13 Vamos Pobre de Pobrecitos De verdad Pobrecitos Fijaos Que está muy fuerte Actualmente En el meta O sea Que no es un personaje Basura ¿Sabes? Out of meta O sea Está bastante fuerte La Tristana Medio Y aun así Fijaos No podía hacer Literalmente Una mierda Y sobre todo Si la gente Presta atención A lo que estamos Haciendo nosotros Vamos Ya está O sea Con el tema De las SES Y demás Es un cachondeito Vamos Puro y duro Voy a intentar Echar un cable A la señorita Bueno Amiga Que tal Como te sigas acercando Vamos Te reviento Te reviento El coxis Aquí ya Pues cada uno Que haga lo que quiera ¿Sabes? Pero yo tendría cuidado Terminamos de farmear Todo esto Muy buenas tardes Disculpenme amigos míos Venga, venga Cójame esto Eh, caballero Por favor Por favor Soy una persona de bien Decente y sexy ¿Vale? Lo único que quiero Es tu amistad ¿Vale? Por favor Que linda amiga mía Fijaos como la quiteamos O sea Nah 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 Esto 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 a mi me gusta Tío Esto a mi me gusta Yo es que lo disfruto Mucho chicos Yo es que Dar asco Yo los que me conocéis De hace tiempo Ya chicos Ya sabéis Cuál es mi modus operandi Tío Ya sabéis como voy Ya sabéis de que pie cogeo Ya es que a mi lo que me gusta Es o personajes Con muchas mecánicas Full combos Y movidas Y tal Ahí que tengas que hacerte plays O los personajes Que den más asco Yo No tengo Término medio De verdad O uno Increíblemente simple Que dé todo el puto asco O uno Que Tenga muchos combos Y sea muy difícil Para masterizarlo Bien, bien, bien Bien Ahí bien perrón ¿Sabes? Si no Es que no me nome Si no Es que no me nome No me convence Si no es que no me nome Eh, bueno Que linda amiga mía Do you wanna be my lover? O sea Yo tiro R's aquí Vamos Como si no hubiese un mañana Amigos ¿Quién las quiere? ¿Sabes? Para ustedes Ya está Ulti A tu casa Suerte Chao 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 Venga W por aquí Hasta Dios Sí, 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 sí No pasa nada Muy buenas tardes Yo me voy Tristana Si me dices que me vaya Yo por ti Lo dejo todo y me voy Eh, discúlpenme Eso sí Vamos a relajarnos un poquito Eh, yo sigo tirando W Desde la distancia Chicos Yo voy desde la distancia Yo no me acerco Yo lo único que hago Es W Ahí está Venga, está muerta Ya está Venga, a tu casa Ya estaría Desde la distancia Entre el slow que pegas Con la W Más el slow que pegas Con el Serilda Bueno Pues a tope de power Eh, a ver Echo Amigo Está usted por ahí Si está usted por ahí Quédese ahí Vale, perfecto Muy bien Quédese por ahí No pasa nada El pobre Echo Pues se ha quedado Mira, efectivamente Echo estaba FK Vale, no sabía que estaba FK Ahí va, pero bueno Amigos, amigas Si os ha gustado el contenido Creéis que es de calidad Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido El tema de la desincronización Y demás historias Y si quieres ver más partidas Recuerda que tienes el enlace Para venir a Twitch Un besito Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!